La vida del infierno es mía. ¿Qué parece? Un castillo, sí es un castillo. Porque estamos hablando en este video que acaban de ver. Pues bueno, aquí la supuesta nueva esposa de este hombre, pues se cree la reina, se cree una princesa, se cree la diva de los piojos. Entonces, no pude conseguir otro castillo más grande. Sí hay unos grandes, grandes, pero no me cabe aquí para ponerlo porque es como para que jueguen en los niños. A esta persona le vamos a arruinar su castillo, su nidito de amor. Le vamos a arruinar su dinero. Aquí tengo un cheque. Aquí está él y ella en estos muñequitos voodoo. Ya están trabajados, están rellenos. Y aquí tengo falos de nogal negro. Que quien conozca estos árboles, saben que no, abajo de la sombra de estos árboles no se da absolutamente nada. Porque suelta un químico, un tóxico, una... Ay, se me fue la palabra, ¿cómo se llama esto? Que no deja crecer nada. Si acaso alguna que otra planta, para las personas que les gusta plantar en estos lugares, los podrían, podrían hacer sobrevivir estas plantitas, pero no, no sobrevive nada. Entonces, vamos a voltearlo. Sal de cantina. Aquí tengo el botecito. Y aquí dice cantina. Cuando el dinero sale por la puerta, entra por la puerta, el... Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Ya estoy como el chisposo ese de los cuentitos de los refranes. Cuando el dinero hace falta en una casa, empiezan los disturbios, empiezan los enojos, los corajes. Aparte, el tipo completamente loco. Va a empezar la peleadera en su castillo de amor. Destruido, derrumbado. Y le vamos a poner el afoche negro, gritos y rabia. Mañana viernes ya me va a tocar hacer muñecas. Hay varias muñecas que se van a estar subiendo. Primero voy a subir unas dos y luego después otras dos. Porque estoy esperando que me lleguen las prendas de una de las personas. Una de México y la otra de... De Japón. Esa amiga de Japón que... Cómo le gusta mandar a hacer trabajos. Porque todos los trabajos se le dan... Como ella quiera. Esa es que les da una de ellas, me hagan a hacer más. Sí, también hay una de ellas. Veo. Esa es que me llama la píritrea. Pues no, sí. La cepotar de la píritrea. Y ya hay una de ellas. Cuidado. Esa es una de ellas. Y ya sé que una de ellas se le dan. Esa es que me hagan para andar, y en la arrotar. Lo píritrea. Y ya está. Allá a su rancho, a México Y Se puso el papá de ella A podar los novales Que tenían en la parcela Y me trajo Una caja llena de tronquitos Digo, uff, que bueno Y pues obvio que Cuando yo veo una cosa Que es difícil para mí conseguirla Pues las cuido demasiado Mucho, mucho Bueno Bueno Es decir... Sí... Gracias. Esto está bien fuerte. Aparte con ese chile tan picante que tiene. Ya se va a estornudar. Ok. Ya quedó bien amarrado. El castillo del horror. El horror. Esa es la vida que va a tener la vieja y el hombre. Que se cree la misuniverso a la mujer. Y está más fea. Tiene cara de caballo. Bueno. Lo siento por los caballos. Porque hay unos caballos que son preciosísimos. Y aquí. La cabeza. Colgando. La cabeza colgando hacia abajo. Como si los estuviera abortando su castillito de amor. Tenga para que se entretengan. Peleando un rato. El rato que van a estar juntos. Porque. No van a tener. Todo para que pueda impresionarlos. Ok. 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 Las patas hacia arriba. De los monos. No le va a quedar nada. Casa. Muebles. Dinero. Carros. Trabajos. Que él trabaja en un lugar bastante peligroso para él. Y para cualquiera. Yo creo. Que. Voy a poner la cabecita del diablo para que lo sostenga y no se me la dee. Bueno. En todos los trabajos que negros que se han estado elaborando y los que se van a elaborar todavía. Obvio y por supuesto que tengo yo mi mi portal de luz blanca. Aquí están. No estoy mintiendo. Los tengo justo detrás de mí. Como a 20 centímetros. Cuidando de no quemarme mi bellísimo pelo güero. No soy güera. Ya les he dicho. Pero a mí me gusta. Uf. Por años. Casi como por 25 años he estado usando el pelo muy güera ella. Según. ¿Verdad? Pero pues es mi dinero y a mí me cuesta y a mi cabeza ya son mis pelos. Para quien quiera hablar que tenga de qué hablar. Bueno. La Santísima de Santas de Denver, Colorado. Haciendo trabajos de magia negra mayor. Muy, muy, muy fuertes. Bueno. Ya se han hecho otros trabajos. Van a ver algunos. Otros no se van a ver. Porque no se pueden publicar. Por la naturaleza de su. De su fealdad. Porque la verdad que sí están muy, muy, muy feos. Y obvio. Inmediatamente pues. Me los tumbaría el YouTube. Vamos a ponerle al último el poquitín de afoche negro corazón partido. Que nos ha quedado. Que este también está en el canal. Se agarra. Se consigue en el corazón. Lo agarran. Lo parten delgadito. Lo ponen en el horno. Como más de un día. A la temperatura muy, muy, muy bajita. Que quede tostadísimo. De manera que cuando lo vayan a hacer a polvo. No batallen. Porque aquello va a quedar tan, tan, tan tostado. Que casi, casi con los dedos lo vas a desmoronar. Búscate el video. Especialmente para magia negra. Especialmente para destruir parejas. Especialmente para retirarlo. Para amargarles la vida. Para bla, 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 bla. Y todo lo demás. Puro malo. Entonces. Si quieres hacer ese afoche. Aquí está. En este tu canal. Date una vueltecita por todos los videos. A ver dónde te lo encuentras. Y. Creo que se llama. Afoche negro corazón partido. Creo que así se llama. Así está en el título. El video. Bueno. 720. 725. 8971. Estoy en Denver, Colorado. Pórtense bien. Que les digo. Para que no le manden a hacer estas pinches chingaderas. Esto es demasiado fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces. Si no te portas bien. Y la persona te tiene odio. Y te hace una venganza. Te va a mandar a hacer. Una brujería como esta. Pórtense bien. Para que no les hagan chingaderas. Y hasta la vista, babies. Y el as departmental. Y el as basic. gerade. Y el que su madre saber raise. Hasta el ما terrorist. Gracias.